Este análisis se ha hecho en base a datos de la Unión Europea, de Eurostat, del sistema estadístico propio que tiene la Unión Europea, cogiendo datos oficiales de todos los países. Bueno, han llegado a la conclusión, como pueden ver, de que España está en cabeza de algo bueno. No, 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 de nada bueno. Directamente de el avance del coronavirus en la etapa de lo que se denomina nueva normalidad, en la desescalada. ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, contar los casos en los 14 últimos días, eso está cogido hasta el 20 de julio. ¿Y qué es lo que salimos? Con nueve mil y pico casos en cabeza por completo de todo el resto. ¿Qué se ha mirado también? La variación con respecto a los casos que teníamos. También estamos en cabeza, pese a haber tenido una situación previa horrorosa en materia de coronavirus. Resultado, no estamos en cabeza en el número total de casos, pero sí en el rebrote. Y si lo promediamos por los habitantes que tiene España, estamos en cabeza como, y este es el gran titular, el peor país en gestión del rebrote. Señor Fernando Simón, del rebrote. Así es como lo definen en la Unión Europea. Por lo tanto, deje de mentirnos. En materia de rebrote ya somos los peores. Pero ahora vamos a más. Ya se ha bendecido otra cuestión, que muchos lo dijimos. ¿Cómo estuvimos entre marzo y mayo, en la época dura del coronavirus, cuando en España murieron 47.000 personas, 44.000 según el Momo, 47.000 según el INE, 42.000 si se cogen los datos que han enviado la Comunidad de Madrid, Cataluña, más el resto de datos oficiales, incluso el propio gobierno. Es decir, nunca los 28.000 con los que nos miente el gobierno. ¿Cómo estuvimos en esa etapa? Sé que es un gráfico horroroso, pero se lo voy a intentar definir de una manera muy sencilla. Todos estos países que ven aquí, hasta llegar al puesto 33, son los países que están por delante nuestro. ¿Cuál es el pequeño problema? ¿Cuántos países habían analizado? 33. ¿Dónde estamos de los 33 países? Aquí, el último. ¿Y esto cómo es? Justo lo contrario al anterior gráfico. Aquí los puntos iban de más por mejor gestión del coronavirus, más test, más control, más transparencia, no engañar a la población, no engañar a los científicos con el número de casos, datos, estadísticas creíbles, tratamiento, dotación de material, haber tenido previsión en la compra de mascarillas, haber dotado a los sanitarios, haber dotado a las fuerzas y cuerpos de seguridad, todo eso se evaluaba en este indicador. Es un indicador de la Universidad de Cambridge, que es lo que ha dicho que en la etapa dura, ¿cuál fue la posición de España de todos los países analizados? La peor. Ergo, volvemos a la situación y resumo los dos gráficos. En el momento inicial del coronavirus, fuimos los peores, hemos tenido la mayor tasa de mortalidad de todo el planeta, es decir, los peores en cuidar las vidas y ahora en estos momentos en el rebrote, digan lo que diga Salvador Illa y Fernando Simón, estamos en rebrote, ahora como estamos, de nuevo los peores de la Unión Europea. Todavía no hay informe Cambridge sobre el resto de países que no sean Unión Europea, no se preocupen, esperen un poco y ya verán dónde salimos. De momento, los peores de la Unión Europea también en el rebrote. Yo no sé muy bien dónde vamos a acabar, lo que sé es que desde luego, como sigamos cargándonos nuestra marca, nuestra marca internacional, nuestra economía y por supuesto una cosa, estos gráficos aluden a vidas. Es decir, aquí lo que se está mostrando es que no ha habido protección de la vida, que no ha habido protección de la población, que se ha dejado a gente morir.